No mucho, y ahora sí, saluda mami, manda bendiciones pues, bendiciones para Lima, pasa ya pues, está bien, la mitad del cuerpo está, allá en el partido, ya, habla, no, entonces, tú tienes que hablar, no hay, bueno, aquí está la matidora, mi mamá, va a mandar unos saludos, para sus hijos, para todos, a ver, saludos, de Quilcas, para Perú, para Lima, habla, ya, ahora nos vamos a ir, a la plaza de Quilcas, estamos en la plaza de Quilcas, con, con mi papá, mi mamá, llama a tu primo pues, ¿con cuál te pones todo? Con el blanco, ¿no? Con el blanco, ¿no? Tienes que alargar, ¿estás de acá? Sí, estoy alargando, mira esas casas, ¿no? Todos, estamos en el tiempo de lluvia, ahorita, hay muchas casas, todos estamos dormidos, en la plaza de Quilcas, esta es una caseta, de Quilcas, hay muchos árboles, en la parte de allá, hay muchos árboles, por arriba está este, la plaza, la plaza de Quilcas, esta es la plaza de Quilcas, que estamos dormidos, es el cerro Yakukachi, allá arriba, todo está verde, hay árboles, y este cerro San Pedro de Santa, de Saño, ya vamos a ver allá eso allá, ya espera, pues espera, estamos entrando, vamos a seguir luego, pues ya, ahorita está lloviendo, estamos en plena lluvia, está muy fuerte la lluvia, esta es la caseta de Quilcas, de Evgeniora Celestinos Cl workflow Diciéndole compromisos Ya vamos, ya sube 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 sube, como fuese eso? Las bendiciones pues, díganme Muchas bendiciones Salude Pero tienes que saludar pues Ya, la iglesia hay que firmar, ya La iglesia La iglesia de Quintos Ahí las chiquitas, vean, están jugando Hola Hola Estamos riendo La verdad es que Vilca Ahora no Ya, espera Ahí está mi papá Cuando no va a tomar fotos, solamente lo beses Cuando le tomo fotos Saluda pues, manda saludos Ahí está, ahí, párate para tomarte una foto Oye, pero no se ve nada No, para acá, para acá Ajá, todo, 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 todo A ver Pero más grande, súper hermoso también A todo Oye, bien, todo salió Bien La iglesia, gente La iglesia, sí Ahorita hay un fallecimiento Fallecimiento, va a poner un aplauso Está muy ocupado, ¿no? Tengo la vida Ahí es de lo Lo en el que gusta Uh, mucho Frauen ¿Dónde está? ¡Dónde está? Hola, mi mamá No te está ahí 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 Oye Pon el gel para que sí Ya hay ya escudo de la lata En todos Sus caminos Cada día Ya, ya le he vestido a todos Estamos llegando a la casa de la tía Juanfina ¿Todo? ¿Desde qué hora ha empezado? Mira, está nervioso Mira, para arriba Yacucachi, mamá Yacucachi ¿Cómo se va? ¡Manca, qué! ¿Cómo se va a meter? Yo no puedo dejar Sí, Memory Sé por qué va a llover por la parte donde está Y cuando el cielo está así, medio así medio tranquilo, medio limpio medio blanco, ya creo que está pasaría el sol Es un mito que hoy día nos dijeron bueno, no es como